¿Qué difícil debe ser subir a tribuna a defender lo que en su momento tanto criticaron? El presidente López Obrador era el primero en señalar que el ejército debía estar en los cuarteles y ahora que es gobierno, lo primero que hace es ya no sólo mantenerlo en las calles, sino terminar de militarizar la seguridad en México. O sea, aquí yo tengo una pregunta. O se es o no se es militar o es civil porque no puede ser ambas. Como tampoco se puede estar a favor de la democracia restringiendo libertades y militarizando la seguridad como ustedes aquí lo proponen y se aferran en masa. Lo repito, o se es o no se es y ustedes están demostrando que son capaces de todo menos de hacer lo que prometieron en campaña. Ahora bien, vienen ustedes aquí a hablar de la necesidad e importancia de la Guardia Nacional y de su efectividad en el combate a la criminalidad sin haber utilizado un solo argumento o razonamiento que nos indique de manera tangible, comprobable, porque esta militarización, porque eso es, no habrá de disminuir dicha criminalidad. Hemos visto en esta Cámara la polarización que existe en el tema de la Guardia Nacional. Algunos, de una u otra manera, hemos advertido el peligro que encierra. Hay una amenaza a la libertad y a los derechos humanos de los mexicanos y por tanto es menester encontrar mecanismos jurídicos que nos permitan contener el impulso natural que se presenta en estos cuerpos policíacos. La historia mundial está plagada de ejemplos en ese sentido, a socavar las libertades y a someter a los ciudadanos. Además, es indispensable que en la propia ley, en este caso nuestra Carta Fundamental, quede constancia de la necesidad de aquellos guardias que estén en contacto con el ciudadano, estén debidamente preparadas y que cuenten con las certificaciones necesarias que demuestren que para ellos lo primero es la protección y no el sometimiento del ciudadano. Si hay honestidad en su propuesta de creación de esta Guardia Nacional y si existe un ánimo efectivamente a favor de los ciudadanos, no se puede ir en contra de lo que proponemos, pues no hay argumento que contradiga la necesidad de aquellos militares o guardias que vayan encaminadas a generar en sí mismas un acto de molestia, deban de estar debidamente capacitadas y certificados para que no existan violaciones a los derechos de las y los mexicanos. No puede haber temor a la capacitación y certificación de los guardias, a lo que debemos tener pavor es a la falta de preparación de estos cuerpos porque todos quedaríamos en manos de gente que no tiene el criterio para atender la función tan importante y sensible a la que en teoría están destinados. Si efectivamente quieren a los mejores, a los más confiables y no hay manera de regatar lo que hoy proponemos, no hay argumento ni razón para contradecir la necesidad e importancia de la capacidad y certificación de los guardias y de la exigencia de su confiabilidad. Insisto, ir en contra de la capacitación, certificación y confiabilidad de los guardias nacionales sería una prueba más de la hipocresía con que se han conducido también en este tema. Es cuanto.